A vivir con todo lo mejor que hay, te invito, te invito a volver, ya volver Y no llegan tempranito a la escuela Ay, les da esta canción, se llama Tempranito a la escuela Arriba las manitas todos, eso Temprano en la mañana Al salir el sol Me lavo la cara Con agua y jabón Soy muy aplicada Para ir a estudiar No quiero un castigo Por tarde llega La maestra muy asustada Buenos días Y se pone muy contenta Vamos a empezar Si algún niño en la clase Se pone a jugar Orejas de burro Oye Liliana ¿A ti te pusieron orejas de burro? Claro que no Yo siempre llegaba muy temprano a mi escuela Además las maestras Además las maestras ya no ponen orejas de burro ¿Tú sí? No, claro que no No, claro que no Ninguna maestra Pero me agarran mucho a Lili Pero me agarran mucho a Lili Arriba las manitas Para ir a estudiar No quiero un castigo 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 Pero me agarran mucho a Lili Mira, mira, mira el paso de Raúl, mira. Ah, el cha-cha-cha o qué onda. El cha-cha-cha. Ay, se quedaste en esos tiempos de cha-cha-cha. Qué rico cha-cha-cha. Los niños no saben qué es el cha-cha-cha ahorita. El cha-cha-cha. Bueno, los que bailan, cuando yo era niño. Vámonos a seguir conociendo más de Nuevo León. ¿Contigo? Claro, fui a un lugar bien bonito. ¿A dónde vamos? Al cerrito.